Entrenando, tomándome el tiempo, luchando con sudor y entrenando bastante. Así se prepara Dana Venegas para una vez más representar al Cantón en una final nacional de Juegos Deportivos Estudiantiles en el Campo Traviesa. Primero que nada darle gracias a Dios porque me ha dado otra vez la oportunidad de ir a representar a las nacionales. Para mí nada, porque yo sé que Dios lo tengo aquí, entonces Él me da las fuerzas. Aprovechar cada momento para prepararse de la mejor manera es lo que buscan en la familia de Dana. La preparación va bien. Hay días, bueno, como ahora que estamos en vacaciones, a las cinco y media de la mañana ya vamos a correr. Ya cuando entran lo que son las clases, después de clases, ahí ya se cambia la ropita y vamos a correr. Y también unos sobrinos míos me están ayudando con eso. Y también los videos que me manda el profesor, que ella tiene física, entonces va a base de todo eso, yo la voy preparando. Para mí es algo, un significado muy importante porque por segunda vez va a ir a representar a las nacionales. Esta vez le tocan la sede San Carlos, el próximo 19 y 20 de agosto, si yo lo permito. Y para mí es algo, o sea, me siento muy orgullosa de los logros. La mamá de Dana pide que apoyen a su pequeña para enfrentar este gran reto deportivo. Una joven talentosa en el atletismo de nuestra zona. La mamá de Dana pide que apoyen a su pequeña para enfrentar este gran reto deportivo.